Cuando de errores se trata, absolutamente nadie se salva, y es que hasta las mejores películas animadas poseen muchos errores, que para la mayoría de nosotros pasan totalmente desapercibidos. Hay que recordar que la continuidad es parte clave en las películas, pero aunque pareciera algo obvio, los productores no recibieron el mensaje. Hoy te compartimos 9 errores que no habías notado de las películas Hotel Transilvania 1 y 2. Vamos con el video. 1. En esta escena, en donde ponen la alfombra blanca en la entrada del hotel, vemos que cuando pasan los monstruos, la dejan hecha un desastre, llena de fluidos monstruosos. Cuando cambia la toma y llega la familia de Jonathan, vemos que la alfombra, por arte de magia, está limpia. 2. Cuando Jonathan le da el celular a Papa Drac, y Drac no lo puede utilizar por sus uñas tan largas, más adelante en la película, vemos que sus uñas largas desaparecieron. 3. Cuando Mavis está tomando bebidas azucaradas, en primer plano, vemos que deja su vaso vacío. Cuando cambia la toma, curiosamente su vaso está nuevamente lleno. 4. En esta misma escena, cuando Mavis está a tome y tome de estas bebidas, observen muy en sus dientes. Vemos que no están manchados, pero cuando cambia la toma, vemos que tiene un arco iris en sus dientes. 5. En la escena, cuando el hijo de Jonathan y Mavis está con su trajecito, y de pronto llega la niña lobo, vemos que la máscara queda a un costado de él. Cuando cambia la toma, esta desaparece. 6. Al final de Hotel Transilvania 2, vemos que este personaje gelatinoso está del lado derecho, pero cuando cambia la toma, este personaje aparece del otro lado. 7. En Hotel Transilvania 1, al inicio de la película, vemos que Drac tiene un vaso. Cuando cambia la toma, ¿dónde quedó el vaso? Ya que desaparece mágicamente. 8. En esta escena, donde Jonathan choca contra pie grande, completamente asustado, vemos que cuando cambia la toma, ¿y pie grande dónde quedó? 9. Cuando Jonathan está siendo cocinado, vemos que está completamente atado de manos y pies. Al llegar Drac, lo quita rápidamente de la fogata, pero ¿cómo logró quitarle en cuestión de segundos la cuerda? Estos han sido los nueve errores encontrados en las películas de Hotel Transilvania 1 y 2. Espero no estar llamando la atención y que te haya agradado. Comenta que te apreció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.